A lo largo de la historia argentina han salido varias monedas con errores y sin dudas una de las curiosidades más grandes de la numismática es este tema. Muchos se preguntarán qué puede llegar a valer alguna moneda con error. En este vídeo te mostraremos alguna de ellas y sus valores aproximados. Mi nombre es Elías y bienvenidos a un nuevo vídeo de información numismática. 1. Moneda magnética de 25 centavos del año 1994. Esta moneda es una de las más raras que han salido en los últimos años ya que es una variante muy difícil de encontrar. A simple vista parece una moneda completamente normal pero al pasarla por un imán esta se pega y eso es lo que la hace súper valiosa. Su valor en la actualidad es bastante elevado llegando a valer hasta 30.000 veces más que su valor nominal entre 4.000 y 5.000 pesos argentinos algo así como entre 25 y 30 dólares. Obviamente como siempre digo el valor siempre depende de la oferta y la demanda y casi siempre estas piezas son compradas en subastas. Número 2. 5 centavos variante magnética. Al igual que la anterior moneda la de 5 centavos de 1994 también es bastante buscada en su variante magnética y es un poco bastante más difícil de encontrar que la de 25 centavos. Aunque no lo creas estas monedas pueden llegar a valer hasta 50 dólares. Yo que vos y si tenés suerte aún de tener estas monedas me pongo a revisar una por una a ver si aparece alguna. Número 3. 2 pesos 2010 de ojos altones. Esta moneda es una de las más buscadas por los coleccionistas argentinos. Como se ve en la imagen el sol tiene dos puntos en sus ojos. Esto la hace llamar ojos altones y en las variantes más comunes no sucede esto así que por ésta pueden llegar a pedir hasta unos 10 dólares. Número 4. Moneda de un peso con el error provincias. Y si no puede faltar este famosísimo error en la moneda de un peso del año 1995. Ya sé que he hecho una docena de vídeos con este error pero quiero seguir aclarando. Se hicieron 55 millones de estas monedas lo que la hace completamente común y su valor es de sólo un peso. En fin estas son algunas de las tantas monedas argentinas con errores. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así te invito a suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau. Chau.